Tiene la palabra el diputado Luis Di Giacomo. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, se escucha. Muy bien. Bueno, muchas gracias señor presidente, muchas gracias a los colegas diputados y diputadas y por supuesto el agradecimiento al canciller que se presta a este intercambio, no diría requisitorio, sino a este intercambio de palabras, ideas e inquietudes que venimos teniendo. Nos hubiera gustado poder estar en esta primera reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores pudiendo hablar acerca de las estrategias geopolíticas de la Argentina en este mundo de hoy, ¿no es cierto? En esta cuestión que una vez que superada la crisis vamos a tener que estar discutiendo que tienen que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la crisis del petróleo, en fin, el reposicionamiento de la Argentina dentro de todo este escenario internacional, bueno, lamentablemente todos estos temas importantísimos para el presente y el futuro de la Argentina hoy están subsumidos al problema agudo, a la urgencia que tenemos en relación al coronavirus y lo que significa a nivel mundial. Entonces, yendo a eso, voy a plantear dos cuestiones muy brevemente. La primera, nosotros desde el Bloque de Unidad Federal para el Desarrollo, somos diputados y pertenecemos a provincias, la mayoría limítrofe, en el caso de Misiones, de Mendoza, de La Cruz, también de, por supuesto, en mi caso, de la provincia de Río Negro, y queríamos ver si podía desarrollar o si ya se tiene planteada alguna cuestión a desarrollar respecto del intercambio y el tránsito a través de las fronteras terrestres con los países vecinos a partir de la próxima semana, si va a haber cambio o se va a seguir sosteniendo la situación actual y si se tiene previsto reforzar incluso la frontera para poder atender como corresponde a todo aquello que significa parar a quien no deba pasar, pero permitir que el transporte de carga, que es muy importante y muy esencial a los fines de quienes tenemos economías que están relacionadas con importación y exportación, se pueda realizar. Y la segunda pregunta, muy concretísima, usted mencionó hace un rato Andorra, nosotros tenemos entre 180 y 200 ciudadanos allí que no estaban por razones turísticas sino razones de trabajo, estaban haciendo la temporada, ellos hacen la contratemporada nuestra, la hacen la temporada allí en Andorra, son jóvenes y no tan jóvenes que provienen de Bariloche, del Bolsón, de San Martín de los Andes, de Villa Langostura, de Esquel, en fin, de lugares de la Argentina, de nuestra provincia y próximos a nuestra provincia y lamentablemente cuando hubo una posibilidad de volver en su momento con un avión de Air France que inclusive nos informaba que venía con muy poca gente, lamentablemente no pudieron hacerlo. Si por favor reiteramos este pedido porque ellos, nosotros no podemos dejar de ser optimistas y pensar que para el invierno puedan trabajar aquí en nuestro país y deben por lo tanto volver. lo que nosotros podemos asegurar de la provincia es el transporte, por supuesto, desde Ezeiza donde lleguen hasta los lugares de destino para que no generen problemas allí en Cava o en la provincia de Buenos Aires y si esto se pudiese hacer a la brevedad teniendo en cuenta la prioridad de tratarse de gente de trabajo sería algo que agradeceríamos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.